Nacional España Date de alta en la lista de difusión de HM Televisión La Fundación Eucamami HM Televisión es una entidad no lucrativa impulsada por el hogar de la madre para poner los medios de comunicación social al servicio de la nueva evangelización Al tiempo que trabajamos en la producción buscamos nuevas formas de distribución Por eso hemos creado no un grupo de Whatsapp sino una lista de difusión por Whatsapp en la que diariamente el administrador y solo el administrador no habrá otros mensajes enviará a vuestro Whatsapp uno o unos cuantos mensajes noticias, enlaces interesantes de todo lo que se esté cociendo en la Fundación Eucamami HM Televisión Cada vez que HM Televisión suba a internet un nuevo programa la lista de difusión te avisará al momento para que puedas disfrutarlo tú para tu propia formación y alimento espiritual y para que puedas compartirlo con otras almas sedientas de verdad sedientas de Jesucristo El procedimiento para ser incluido en la lista de difusión de la Fundación Eucamami HM Televisión es muy sencillo, simplemente dos pasos Guardar este teléfono 637-156775 en tus contactos Enviar a ese número un Whatsapp con el texto Alta difusión HM Televisión Al recibir ese mensaje el administrador os agregará a la lista de difusión y desde ese momento recibiréis los mensajes que difundamos Eucamami trabaja en otra onda construyendo la civilización del amor ¿Te apuntas?